Fernando García de Dios RPA, ¿cómo han llegado físicamente los futbolistas a esta pretemporada? Bueno, la verdad que han llegado bastante bien, las primeras sesiones que hemos podido realizar, hemos observado que ningún jugador nos llamó la atención, tampoco han tenido tanto tiempo de descanso, han sido prácticamente tres semanas y en ese periodo poco tiempo han perdido cualquier tipo de capacidad condicional. En ese sentido han venido bien y cada vez los jugadores son mucho más responsables de que en los periodos de descanso tienen que entrenar. Tal vez les ha costado un poquito más a los jugadores que se incorporan del Sporting B, porque llevaban más tiempo sin entrenar y sin competir, pero en general el grupo de jugadores que estamos teniendo han llegado en buenas condiciones. ¿En qué puede variar esta pretemporada respecto a otras con toda esta cuestión del coronavirus? Bueno, en principio tenemos que tener mucha capacidad de adaptación y de improvisación, según nos van llegando las normas que nos marcan las normas de la liga en función de todo el tema este de los contagios que pueda haber. Por lo tanto, tenemos que tener programas y planes de entrenamiento abiertos a cualquier tipo de cambio y eso va a significar tener buena organización por parte del cuerpo técnico, por parte de los servicios médicos, también por parte de los jugadores y de todo el club. Y de esa manera yo creo que podremos ir tratando de cumplir objetivos a pesar de estos cambios que nos surgen incluso de un día para otro. Bueno, Mareo reúne unas condiciones espectaculares en cuanto a clima, en cuanto a campos, en cuanto a lo que es zona para descanso y comedor, que de momento no lo podemos utilizar, pero es un sitio ideal para poder hacer la pretemporada sin tener que movernos a ningún país del extranjero, con lo cual, bueno, creo que es un sitio magnífico para intentar cumplir objetivos que nos hemos marcado en estas cuatro semanas. Pepe Pérez, COPE, Asturias. ¿Considera que un mes puede ser suficiente tiempo para una pretemporada? Bueno, a mí sinceramente me gusta un periodo un poquito más largo, cuando hablo del más largo hablo de cinco o seis semanas, tal vez tener diez días más pues te da tiempo a incluir algún amistoso más, jugar más con los descansos, pero bueno, cuatro semanas bien planificadas, bien diseñadas, ubicando bien los partidos amistosos, es suficiente para que los jugadores puedan llegar en condiciones óptimas y las herramientas necesarias para competir al máximo nivel en la primera jornada de liga. ¿En qué medida afecta trabajar con un grupo elevado de futbolistas y no poder hacer sesiones grupales en los primeros entrenamientos? Bueno, precisamente por culpa de la... bueno, por culpa no, con este cambio que hubo de tener que trabajar en grupos debido a la norma que nos ha marcado la liga, estamos trabajando en grupos, hubiésemos querido trabajar de forma grupal con toda la plantilla y así estaba previsto las primeras sesiones de pretemporada. Ahora estamos trabajando en cuatro grupos, grupos de nueve o diez jugadores y eso, bueno, pues significa una logística más compleja en cuanto a tener que movilizar material, mover equipamientos, pero bueno, como aquí tenemos personal suficiente y eso lo estamos llevando bastante bien. Estamos deseando el poder entrenar toda la plantilla al completo, sí es cierto que hay, aunque sea al completo, va a haber muchos jugadores y eso igual no puedes atender de una forma más específica a los que van a formar parte de la plantilla para la temporada que viene, pero bueno, serán unas primeras semanas y después ya poco a poco ya trabajaremos con la plantilla al completo. David González, Ser Gijón. Dadas las circunstancias y ante la posibilidad de que pueda haber parones durante el campeonato, ¿se preparan de forma diferente esta temporada? En este sentido, ¿es posible buscar una preparación física más regular para todo el año al no tener un calendario estable? Bueno, repito, hay que estar preparados para todo, para eso tenemos la experiencia y los profesionales tenemos que estar preparados para tratar de adaptarnos a las situaciones que nos van a ir surgiendo. La idea es que cada jugador del equipo llegue al máximo nivel a cada partido de competición, tenemos que estar preparados para un calendario tal vez muy denso jugando entre semana muchos partidos, tenemos que estar preparados para que a lo mejor la liga igual se para durante un tiempo y tener que entrenar de forma diferente. En ese sentido, confiamos mucho en la experiencia que tenemos en el cuerpo técnico y servicios médicos para que cualquier imprevisto que surja al final no sea ninguna excusa para que el equipo esté al máximo nivel. Andrés Maese, El Comercio. Ha firmado un contrato de tres años como máximo responsable de esta parcela en el club. ¿Cómo ha visto Mareo en cuanto a su sistema organizativo y en cuanto a sus técnicos y auxiliares dentro precisamente de su parcela? Bueno, Mareo lleva muchos años vinculado al fútbol profesional y Mareo siempre ha sido un centro de referencia en la formación de jugadores. Tal vez junto a Lezama, Mareo sean los centros de entrenamiento en fútbol especializados en la formación de jugadores. Y para eso vengo, vengo para tratar de que sea realmente un centro de alto rendimiento en donde podamos colaborar en ese departamento que quiero crear con el resto de los preparadores físicos del club a ayudar al organigrama del fútbol base a que los jugadores de edades muy tempranas vayan creciendo y se vayan formando a nivel condicional en las mejores condiciones para llegar a las últimas fases de etapa juvenil, filial y primer equipo en las mejores condiciones. Y con esa idea vengo, de tratar de ayudar, de colaborar, de aportar mi experiencia tanto a nivel nacional como en el extranjero para que ese departamento en el club sea un departamento de referencia que sea un departamento donde tengamos una identidad propia y donde al fin y al cabo formemos jugadores en el aspecto físico lo mejor posible para que lleguen al primer equipo. En cuanto a los profesionales que hay en el club lo primero son compañeros y profesionales que quieren al Sporting que sienten al Sporting de Gijón y eso es muy importante y a partir de ahí también son profesionales los servicios médicos el resto de compañeros de preparadores físicos unos más jóvenes, otros con más experiencia pero que están capacitados para desarrollar el trabajo que queremos hacer estos tres años. ¿Tiene en mente introducir cambios? Bueno, en todas las empresas, en todos los sitios siempre hay cosas que se pueden mejorar lo cierto es que me he encontrado que tanto el presidente como el Consejo de Administración y la Dirección Deportiva están con el deseo, con las ganas de que todo aquello que se pueda mejorar en el bien de mareo y en la mejora de los jugadores están muy receptivos a cualquier tipo de modificación y cambio que se pueda hacer y estamos un poco ahora estudiando mejorar algún tipo de infraestructura de instalaciones incorporar algún compañero más en el área de la preparación física que es un poco la que tengo que dirigir y en ese sentido hay muy buena sintonía para hacer un buen trabajo.